Urgente a Zurich, porque Blatter, como decíamos, cercado, pone a disposición su cargo de presidente en la FIFA. Estamos escuchando la palabra en vivo del suizo, quien pone su mandato a disposición, lo escuchamos. Además, el comité ejecutivo también tiene que escudriñarse y tendrá que, el congreso de la FIFA tendrá que elegir a sus miembros. Si tendríamos que fijarnos en los perfiles y aptitudes de todos los miembros del comité ejecutivo, eso es clave. Y se tendrá que llevar a cabo a nivel de la FIFA en lugar de a nivel de las confederaciones. También necesitamos una limitación de mandatos, no solamente para el presidente, sino para todos los miembros del comité ejecutivo. Y yo, de hecho, he luchado por esos cambios. Pero esta vez sí voy a llegar, pero no es algo que yo pueda hacer por mi cuenta. Le he pedido al señor Domérico Scala que monitoree la implementación y ejecución de estas medidas y otras iniciativas. Elegido por el congreso de la FIFA, el señor Scala es el presidente independiente de nuestro comité de cumplimiento. Y también preside el comité electoral y en esa capacidad también va a monitorear el éxito de las elecciones. El señor Scala tiene la confianza de un gran número de personas dentro de la FIFA y tiene una gran experiencia y conocimientos requeridos para contribuir a la implementación de estas reformas tan importantes. A mí me interesan mucho los intereses de FIFA. Realmente es algo que tengo muy cerca en el corazón y por eso he tomado esa decisión. Yo quisiera agradecer a todos aquellos que siempre me han apoyado de manera leal y constructiva como presidente de la FIFA y que han hecho tanto para el fútbol, un deporte que nos gusta. Bueno, para redondear, Joseph Blatter, como decíamos, cercado, puso su renuncia a disposición y llama a nuevas elecciones en la FIFA. Próximamente están delineando quienes van a ser los encargados de llamar y de reunir a todos los comités, a todas las asociaciones del mundo para que nuevamente vayan a Zurich, donde van a tener que votar un nuevo presidente de FIFA. El escándalo, lo veníamos diciendo, iba increciendo. Cada vez estaban más cerca de llegar justamente al presidente de la FIFA, que de esta manera deja su cargo y no va a poder cumplir el mandato para el cual había sido reelegido el viernes pasado. Sí, una nueva posibilidad para el principal y... Veremos qué es lo que sucede entonces en las próximas horas. Pausa. La última, ya venimos.